Hola chicos, bienvenidos a una nueva parte de 3 Sky Eyes y hoy vamos a continuar en la lana verde que nos quedamos ahí en esas islas, que bueno, está oscuro, están bajo las nubes, así que bueno, es más fácil de respawnar y todo eso, y aparte que los respawn están un poquito escondidos debajo de los árboles y todo eso como lo vimos en el video pasado. Así que en este video bueno, vamos a avanzar un poquito más, y bueno, con suerte vamos a llegar a la isla donde está la lana. No creo que llevemos, pero bueno. Ven, traje el ar con este, así matamos más rápido a los esqueletos y todo eso. Me traje más bloques de ladrillo de piedra, porque lo vamos a necesitar un poquito más de comida. Y esto, bueno, lo dejé ahí. Esto lo tiramos. Dije, lo tiramos. Esto, ahí. Y vamos a dejarnos la carne ahí. Y bueno, esperemos llegar a por lo menos a ver la lana, o la casa de la lana. Ahí hay un ender. Tenemos que tener cuidado de no caernos. A ver. Debería ir ahí, ¿no? Debería. Hijo de tu madre. Muy bien. Vamos a romper este spawn rápido. A ver dónde encontramos el otro. Tiene que estar acá abajo. Muy bien. Vemos esto. Hijo a tu madre. Hijo. Ahí está. Muy bien. Puede haber otro spawn por acá. Así que cuidadito. Esto, vamos a sacarle un poco. Emparejar un poquito. Y de paso podemos ver a ver si hay otro spawn. Capaz que hay por ahí. No sabemos. Una ahí. Volví a traer otra pala. Bueno. No importa. ¿Y ese araño? Oh. Se me rompió la pala. Bien. Vamos a continuar. Si veo que me tiran, bueno, traigo otra pala. Pero vamos a seguir así. ¿Vos? Uy, justito. A ver. Spawn, afuera. Muy bien. Sacamos esto. Allá veo un esqueletito. Mientras no me apunte, no me interesa. A ver. Vamos a poner la antorcha. Está bien acá, sí. Eso es bueno que se queda ahí. Tendría que volver, creo. O vamos acá. Es que ahí veo un par de bichos que no me convencen. Tengo que ir porque puede ser que haya... Hijo de tu madre. ¿Dónde está el esqueleto? No, no, no te vi. No te vi a vos. No te vi a vos. No. No vengas a complicarme la vida. Pero yo ahora no te dije nada. Tengo que ir para ahí. Tengo que ir. Es mi deber. Hijo de tu madre. Ahí está. A ver. Bueno. Esto es lo bueno de este arquito. A ver. Vamos a llenar esto. Sí. Uy. Se exponeó. Se exponeó. Morite. Chao. Ahí está. Muy bien. Clavamos antorcha. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Tengo que traer más pala. Para dejar así el camino. Así es mejor. Las flechas estamos bien por ahora. Aunque podría traerme todas. No creo que muera. No creo. Espero no morir. Igual esas mini islas que están ahí son bastante molestas ya que nos sacan de rumbo. Pero yo creo que... Investigar todas para ver si hay algún cofre. Tin tin tin. A ver. Tenemos bastante tierra. Eso me viene. Para esto. Tengo una gana de ir a ese lugar. A ese pueblo. Me llama la atención mucho de esos... Esas bolas. Vamos a comer. Tengo que recolectar las... Las verrugas y la hierba. En trigo. No la hierba. Tengo que ponerle el techo a mi casete. Todavía no se lo puse. Dios mío. Soy un desastre. Es que me gusta contemplar en cielo cuando duermo. Eh. A ver. Vamos a dejar esto. Una pala. Una pala. Vamos a dejar esto acá. Esto acá. No. Esto no va acá. Esto acá. Y ahí. Y vamos a agarrar más flechas. Que las tengo. ¿Dónde están? Acá. 32. Bien. Debería traerme otra hacha también. Esta no. Vamos a agarrar palitos. Eh. Tutú. Ahí. Ahí. Otra hacha. Pico por ahora no. Estamos bien ahí. Muy bien. Vamos. Volvemos. Comida estamos bien. 6. Me hubiera tirado. Sí. Me hubiera tirado por el telestransportador y volvía más rápido. No me di cuenta. A ver. Tenemos 37 antorchas. Este arco me encanta. Es increíble. Me encanta más que nada porque tiene empuje. Golpe. Golpe creo que es, ¿no? Sí. Empuje. A ver. A ver. A ver. A ver. Me viene bien esta parte también porque al haber tantos árboles y yo no planté nada todavía acá, me están salvando de traer madera. ¿Habrá un cofre ahí? ¿Abajo o no? A ver, vamos a poner, ya tenemos una ahí, para que quede otra. A ver, parece que no hay nada acá, no sé, no creo que haya nada, vamos a volver a tapar. Vamos a poner una antorcha acá, y sigamos, se hizo de noche. Va a estar más complicado esto, pero bueno. Ay Dios, estos perros, bonitos. A ver. Vamos a poner esto. Oh, no veo nada. Veo un creeper ahí, creo, sí. Me estoy quedando ciego acá abajo. No lo veo, no veo nada. No veo, no veo. A ver, antorcha. Ahí está. Ay, la puta madre. Me cago. Me cago. Bueno, vamos a volver y vamos a dormir porque no veo nada así. Estoy subiendo, ven, no veo ningún carajo. Muy oscuro, eh. Muy oscuro. Acá está. Tan, tan, tan. A ver. Creo que no tengo tanto spam como antes. Uy, uy, casi me caigo. Es lo que me está salvando el van. Porque si no hubiera hecho esto, ya estaría más. No tendría comida y me moriría de hambre. Esto se me acabaría rapidísimo, creo. Eh, a ver. Esto. Esto ahí. Esto ahí. Esto ahí. Y esto lo dejo muy bien. Después lo acomodo. Las verrugas. ¿Cómo les van verrugas? Ah, tengo que dormir. ¿Qué tal hago? Yo se me iba sin dormir y tenía que volver otra vez. Muy bien. Acá no dejé nada, no. A ver. Está complicado esto. No, no es complicado, sino que hay que tener paciencia. De isla en isla. Y no sé, la verdad que no veo la otra. La de la lana. Cerca. No veo la estructura de la lana. Así el vidrio y todo eso, ¿no? Igual vamos a ver hasta dónde llegamos. Me conformo con encontrar un cofre por acá. Muy bien. Uy, me olí de tres bloques. Que estará. Siempre me olido algo yo. Uy, ya, casi me caigo. Cuidadito. Dos esqueletos. Muy bien. Muy bien. Rompamos esto rápido. Rápido, rápido, rápido. Dale, rompete, rompete, rompete. Uy. ¿Quién ganó, eh? Ganó el más fuerte. Ay, Dios mío. ¿De dónde? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Hijo de su madre. Hijo de tu madre, ¿dónde está? Ah, este maleducado es. Dios mío. A ver, vamos a sacar esto. Estoy pudriendo. No, me vas a tirar. A ver. ¿Otra vez? ¿En serio? Uy, Dios. ¿Cómo activé ese spawn ahí? Había otro. Están bajando. Tengo que curar. Vamos a usar los bloques de tierra por ahora. Uy, 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 uy. ¿Qué híjole? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ya estaba llegando yo? ¿Cómo puede ser? Me cago todo el puente. Creeper de mierda. Ay dios, qué creeper molesto. Vamos a hacer esto... Esperá que te vi. Ah. Te puedes quedar quito. Vamos a gastar madera. Si tenemos madera, arrolete. Vamos a esperar que se ponen otra vez el esqueletito. Esqueletito, spawneate. Uy. ¡No! Me tiró. Hijo de tu madre. Otra vez volver. Bueno, no importa, no importa. Mejor así voy a buscar bloques. Uy dios mío, cuántos esqueletos hay ahí. Uno, dos, tres, cuatro... Cinco esqueletos. Fuera. Fuera. Está complicado esto. Hay que tener mucho tiempo para hacer esta parte, me parece. Pero igual no quiero asaltarme nada, así que... Vamos a hacerlo tranquilos. Otra vez a casa. No, no. Vamos así, vamos así. ¿Para qué voy a ir hasta allá? Al PP. Cierro tiempo. Igual tengo hasta un bloque de madera. Sí tengo un montón de madera. Me quedan 36 flechas. No creo que llegue con las flechas, así que cuando se me caben las flechas me voy a querer matar. A no ser que encuentre un cofre por acá. Y tenga flechas. Ojalá. Me parece que se va a hacer de noche otra vez. No lleguen arañas. ¿Qué hace esa araña ahí? Hay 500 zombies. Uy dios mío, ese lugar está respawneado. Lo activé todo. Araña. Muy bien. Headshot. No, no te caigas, por favor. Hay una araña, un zombie. Señor zombie, atrás. Araña también. Vamos a ponerle una antorcha. Rompemos esto. Antorcha. Antorcha, antorcha. Antorcha. ¡Hasta! Rompemos esto. Bien. A ver. Otra pequeña isla. Esa es un poquito más... ¿Qué estáis viendo? No creí que había visto algo. Allá está. Está lejos. Está lejos. Encima está por arriba. Vamos a emparejar acá. Vamos a emparejar acá. Ahí. Tal vez en el video que viene. Aunque me parece que tampoco. Eh... ¿Dónde está? Antorcha. 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 Bien. Es que le... Señor zombie. Uy, sí. Qué suerte se lo llevó. Te fuiste para abajo. No. No. Lo bajó. Se rompió el hacha. No importa. Ahí están los Enders. Muy bien. Ahí está. A ver. Allá veo algo. Veo un cofre. ¿Vamos por el cofre? Está complicado. Pero vamos por el cofre. No veo un esqueleto, así que... No veo nada. Ah. Te escuché. Eso... Maldito. Insecto. A ver. Vamos a hacer la tierra. Hijo de tu madre Ay, Dios Subí, subí Subí, que me matan Uy, Dios mío Dale, corre, corre Por favor Quiero agarrar ese cofre Cuántos bichos que hay acá abajo, Dios mío Vamos por el cofre Y lo vamos a terminar ahí, ¿sí? No, ¿qué hace eso ahí? Me va a romper el tele por ese creeper Hay otro acá, está acá Esqueleto Señor creeper Ahí está Arriba No, para allá, para allá Lana verde Bueno, ya vimos dónde está la lana ¿Cómo vamos a llegar? No tengo idea Está lejos todavía No creo que lleguemos con los bloques de piedra Está complicado Aunque quiero ver qué hay en ese cofre Ojalá sean flechas Así esto se nos hace fácil Si no, ir con una espada No le voy a ver mucho la gracia Y va a ser difícil Digo, porque ustedes ven como estoy Eh, tú Eh, la 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 va Ven como estoy haciendo Que voy matando a los bichos Y de a poco voy haciendo El camino O sea, que eso con la espada No lo podría hacer Sería difícil Más que nada los esqueletos Hay un esqueleto ahí Que fue bueno y no me ¿Qué haces ahí, Dios mío? En derda porquería Me asustaste Ahora sí que no veo nada ¿No hay esqueleto? No Ahí hay uno Andate Catorce flechas Encima llueve Lluvia, lluvia Que me gusta lluvia Que me mojo Vamos a probar Una vez más Si no corto A ver Si quiero ver el cofre El cofre ese Quiero ver que hay Vamos a correr un poquito Si no vamos a estar Vamos a estar 5 horas Para llegar Bien A ver Vamos a comer Maldito esqueleto No No Lo que quiero hacer No tiene ningún sentido No, no lo tiene No, 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 no Lo dejamos acá Me enojé Me enojé No, no, no Me enojé Me enojé ¿Por qué? Es un déjà vu esto Bueno chicos Lo voy a ir dejando acá Bueno, no, 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 no La historia La historia y los dialogos, ¿no? Más que nada Así que bueno, nos vemos Hasta la próxima, chau chau